Bien, los tenemos que... ...que es un juego... ...que es un juego... ...que es un juego... ...que es un juego... ...que trae... ...algo que creo que es un adaptador para... ...para el tema del orden... ...que usamos este tipo de conectores... ...que es un juego... ...y que es un juego... ...que es un juego... ...pero creo que es un juego... ...la casa... ...rependiene... ...de buena calidad... ...pesa un poco... ...y... ...as un juego... ...los amigos... ...los amigos... ...y aquí... ...tenemos una especie de superficie... ...acolchada... ...aquí está... ...la otra vez... ...también la boterita... ...vamos a hacerlo de un lado... ...vamos a reclamar... ...en la cámara... ...aquí... ...que... ...viene... ...una... ...de... ...de... ...y... ...la herramienta para... ...pues... ...la van al usuario... ...y, Gracias. 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 Gracias.